Este jueves el vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Adán Chávez, señaló que en el 24º Encuentro Anual Foro Paulo, FSP, en Cuba, se demostró la continuidad de las agresiones contra Venezuela y destacó que naciones las extranjeras no podrán frenar la revolución bolivariana. Asimismo, Chávez resaltó que, Venezuela no está sola. Los compañeros firmaron un declaración conjunta en apoyo a Venezuela y manifestaron disposición de mantenerse en vigilancia permanente para respaldarnos en todo lo que sea necesario. En transmisión de venezolana de televisión desde el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante señaló que la muestra de solidaridad continental afianza la unidad verdadera, frente a las maniobras que despliegan gobiernos de derecha contra las naciones soberanas, reseñó a VN. Chávez quien lideró la delegación nacional en FSP, indicó que, es casi un hecho, la elección de Venezuela como sede del 25º Encuentro Anual del FSP 2019, también, destacó, conversamos con varios miembros del grupo de trabajo y están evaluando la solicitud, esperamos que pronto formalicen la decisión de realizar el foro en Venezuela. Gracias por ver el video.